El día de hoy el genial Carlin en la república se dedica a hacer esta viñeta en la que destacan el colaborador eficaz Jaime Villanueva y el fiscal Reinaldo Avia, que creo que es la primera vez que aparece en una viñeta de Carlin. Jaime Villanueva le dice a Avia, como si fuera un medium o una cosa así, veo que Pablo Sánchez está dominado por Gorriti y que Vizcarra se siente empoderado con Zoraida Ábalos. Y Avia le pregunta, ¿qué más puedes ver con tus superpoderes telepáticos en especial para desacreditar a periodistas y fiscales? Porque otra vez el gran Carlin pone el dedo en allá. Ahora, Reinaldo Avia, si hay un fiscal en el Ministerio Público especializado en instrumentalizar la justicia para joder a periodistas, ese es Reinaldo Avia. Yo hablo con conocimiento de causa y Gustavo Gorriti puede decir lo mismo, luego de esta manipulación informativa que exhibió Milagros Leiva en su espacio en Willax. Porque hay que decirlo también, Reinaldo Avia solamente va a dos programas donde se siente cómodo. RPP, que es la radio amiga del sodalicio, y Milagros Leiva. Así que, a continuación, continuaremos con esta sección, recordar es volver a vivir, con videocolumnas del año 2022 dedicadas a este fiscal llamado Reinaldo Avia. Vamos, Pato, con el video. El 8 de enero, hace cuatro meses, el fiscal Reinaldo Avia ordenó un desproporcionado allanamiento en mi casa con mi novia y mi hija menor adentro. ¿Para qué? Para llevarse mi celular y el disco externo de mi computadora. Lo estuvieron técnicamente secuestrado por cinco horas en esa madrugada. Los plazos de la supuesta investigación, ampliados hasta el infinito y más allá, ya se cumplieron, hace rato que se cumplieron. ¿Y qué? No han encontrado nada. Absolutamente nada. Lo cual, si me preguntan, era previsible, pues. La única información sensible, la única información sensible, tenía que ver, y que podían encontrar en mi celular, tenía que ver con el caso Sodalicio. sobre la cual no existe, pues, ningún tipo de, este, cosa ilícita o algo por el estilo, ¿no? El allanamiento se gatilló con una demanda calumniosa elaborada por Edgardo Palomino Martínez, un excandidato al Congreso de Rafael López Aliaga, uno de los sodatroles ad honorem, debo entender, que con denodado esfuerzo, desde el año 2018 hasta la fecha, ha emprendido una campaña de acoso y derribo contra mi colega Paolo Ugaz y contra mí. Y, el allanamiento, como era de esperarse, fue el festín de la comparsa de siempre, ¿no? El elenco estable festejó, celebró el abuso de la fuerza para joderme la madrugada de ese sábado 8 de enero. Para esta gente, lo único importante era el objetivo de hacer daño, que se siembren dudas sobre mí, golpes de efecto, que me jodan el fin de semana. Bueno, resultados, ninguno, ninguno. Bueno, así las cosas, así las cosas, espero que el fiscal Reinaldo Avia tenga la hidalguía para, primero, devolverme el celular y mi disco externo. Además, lo mínimo, espero que me lo traigan aquí a mano, ¿no? Lo segundo, espero que el fiscal Reinaldo Avia tenga la mínima decencia de escribirle una pequeña carta de puño y letra a mi hija menor, Lucía, quien pasó un mal rato esa madrugada por su irresponsable acción. A todo esto, ¿ya? Con todo esto, ¿qué ha pasado? Pregunto, ¿para qué coño sirve esa cosa que se llama Junta Nacional de Justicia, JNJ? ¿Para qué sirve esa entidad? ¿O acaso es simplemente una sigla, un grafiti pintado en la pared? Porque en una situación así, ¿no? Ya de evidente injusticia, de evidente prepotencia, de injusticia patente y de abuso de poder por parte de la autoridad, pregunto, ¿no debería pronunciarse? ¿No debería sancionar a este tipo de fiscales que abusan de su poder, que abusan de su autoridad? ¿O tengo que asumir qué? Es que, mira Pedrito, estamos en el Perú, estas cosas pasan. Ya sabes, los fiscales son acá, pues son unos incompetentes de mierda, ¿no? Así que olvídate, pasa la página nomás. Ay, ay, ay. Y ahora, ¿qué iban a escribir? También me pregunto, ¿qué iban a escribir? La razón, expreso, la abeja. ¿Qué van a decir las cacatúas de Willax, Philip Butters, Milagros Leiva? ¿Van a rectificar? ¿Van a rectificar? Porque, a ver, si fueran medios y periodistas decentes, ¿no? Es lo que tocaría, digo, digo nomás. Ahora bien, si me preguntan, creo que no lo van a hacer, pues. No lo van a hacer. ¿Por qué? Justamente por eso, pues, porque sería asumir que esos medios y esos periodistas son medios y periodistas decentes. Bueno, desde aquí profeticé que el fiscal Reinaldo Avia iba a patinar, iba a derrapar, iba a hacer un ridículo mayúsculo. Y lo hizo, bueno, es una profecía de voz fácil, digamos, de hacerlo, pero bueno, hizo el ridículo, pues. Así es que termino como comencé. Han pasado cuatro meses, cuatro meses del desproporcionado allanamiento a mi casa en el marco de una supuesta investigación fiscal y no han encontrado nada. Absolutamente nada. Así es que estoy acá esperando que me devuelvan mi celular y el disco externo de mi computadora. ¡Ya! Y además, por cierto, quiero también unas disculpas públicas del fiscal Reinaldo Avia.